Primer truco de las fracciones ¿Cuánto es 2 menos 3 cuartos? A ti te han explicado que pongan 1 aquí debajo Mal ¿Vale? Hay un truco Aquí habré que hacer el mínimo con un múltiplo Que es 4 y te quedaría 4 entre 1, 4 por 2 5 cuartos Bueno, por truco es el siguiente Te coges Multiplica esto por esto Y le resta esto ¿Vale? 4 por 2, oso, menos 3, 5 5 partido 4 No veas todo lo que te ahorras 3 más un cuarto Sería 4 por 3, 12, más 1, 13 ¿Vale? Es el primer truco que te tienes que aprender Segundo truco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!